Tú no estás nerviosa, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Yo estoy más nervioso que tú. Bueno, creciste en el campo. Me contaste justamente que tenías hasta tu propia vaquita, ¿verdad? Que espero que se llamara mariposa. No se llamaba mariposa. Mi pregunta es, ¿qué conservas de ese espíritu durante tu infancia que tuviste rodeada de naturaleza? ¿Qué conservas de eso hoy? Buenas noches. Trato de conservar todas las cosas que me enseñaron mis papás, esos valores que me inculcaron. A veces es muy difícil cuando uno está en la ciudad, el día a día te deja llevar y pierdes un poco la esencia. Por ejemplo, yo soy muy auténtica desde chiquita. Cuando me alejo de eso, trato de recapacitar y volver a recordar quién quiero ser, porque al final del día yo sé que ser fiel a esos valores es lo que me va a hacer feliz. Muy bien. Ahí termina, punto final. Muchísimas gracias, Miss Yaracuy. El aplauso para Miss Yaracuy. Ha roto el hielo. Y que venga Miss Aragua. La segunda de las semifinalistas. No puedo confundir los sobres. Así que estoy poniendo en esta esquina. ¿Cómo estás? Tú menos nerviosa. ¿Es la segunda? No, 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 estoy nerviosa. ¿No tienes nada de nervios? ¿Dónde está tu sobre? Aquí te entrego el arma secreta. Miss Yaracuy, ¿dónde está el sobre? Vamos a buscarlo. ¿Te ayudo? ¿Eh? Aquí está, justamente. Vamos a abrir el sobre. Recuerdo, 24 preguntas, cada una hecha por algo que me llamó la atención de la historia personal. Por favor, vamos a abrirlo. Muy bien. Aquí está. Y tu pregunta, Miss Yaracuy, dice, En tu vida has tenido que hacer muchos sacrificios. Como parte de la selección nacional de voleibol, aprendiste a ganar, pero yo me imagino que también aprendiste a perder. Mi pregunta es, ¿disfrutas más un triunfo con sacrificios o un logro fácil? Buenas noches, Cala. Buenas noches, Tamanaco. Mira, de verdad que yo disfruto más los triunfos que vienen con sacrificio, porque son los que te enseñan a que todo en la vida no viene fácil. Y todo aquello que llega con dedicación, con esfuerzo, son los logros que uno más disfruta. Y por eso estoy feliz de estar aquí esta noche, porque con sacrificio llegué aquí. He representado a mi Estado y a mi tierra. Y por eso estoy feliz. Así que gracias. Y sé que con sacrificio se pueden lograr las cosas. Muchísimas gracias, Miss Aragua. Muchísimas gracias. Vamos entonces con ese aplauso a recibir a Miss Miranda. Muy bien, Miss Miranda. Directito al sobre. Vamos a encontrar tu sobre. ¿Dónde está tu sobre? A ver si tú tienes mejor vista que yo. Aquí está, Miss Miranda. Por favor, arma secreta. Y abramos el sobre. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poquito nerviosa. Bueno, un poquito nerviosos estamos todos. Mira que es mi primera vez. Yo soy virgen en esto de hacer preguntas en Miss Venezuela. Bueno, era virgen, ya no lo soy. Bueno, aquí está. Una de las ventajas de ser famosa es que puedes aprovechar esa fama en beneficio de causas humanitarias. Mi pregunta es, ¿a qué causa dedicarías tus esfuerzos? Buenas noches. Bueno, creo que lo principal me iría por la causa, por el labor social de Senos Ayudas, que es el que más me ha llamado la atención, como ya pudimos ver un video que lo pusieron. Este, quiero aportar mi imagen para llamar a toda la atención de todas esas personas, para que vengan y se hagan una mamografía cada seis meses. Y de verdad, mi abuela sufrió un cáncer de mamá y, bueno, me motiva mucho esta labor social porque quiero enfocarme en eso. Muy bien. Y además, ¿tu abuelita está viéndonos esta noche? Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama? Le dicen Chepa. ¿Le dicen? Chepa, se llama Josefina. Josefina, Chepa, un besote inmenso. Muchísimas gracias, Miranda. Gracias. Vamos con Miss Huarico. Huarico, bienvenida, que además es Miss Elegancia. ¿Qué tal? ¿Nervios? Un poquito lo normal. Lo normal, pero mira, ya más o menos has visto cómo funciona esto. Vamos a buscar tu sobre. Dime si tú lo encuentras primero. Aquí está, con el arma secreta. Abrimos tu sobre. Es una pregunta hecha a tu medida. Te va a quedar también como ese hermosísimo traje que llevas esta noche.